Claro, es un debate, Rubén, que monopoliza allí las conversaciones en Sevilla, ¿no? Bueno, nos hemos encontrado esto que no sorprende porque el delegado de tráfico que tenemos en Sevilla, Juan Carlos Cabrera, está absolutamente plegado a lo que diga el sector del taxi, no le preocupa lo más mínimo que haya medidas que incluso puedan saltarse la normativa, porque la normativa del sector no permite hacer esto, es una fórmula tarifaria que no ha pasado por la Junta de Andalucía y tiene que hacerlo. A ver, es que se trata de que estos servicios de la feria se tarifiquen como si fuesen servicios concertados, a mí perdonadme, pero es que no entiendo de esa... Porque ahí es donde está la trampa, ahí es donde se está saltando la legislación con una fórmula que es una engañifa. Vamos a ver, lo que están planteando sencillamente es, tú llamas ahora a un taxi por teléfono, o lo pides por internet, y el tiempo que tarda el taxista en llegar a tu casa o al punto donde estés para recogerte, te lo tarifican, es perfectamente legal, porque es un tiempo... Eso pasa en toda España. Eso pasa en toda España. Que es la subida de bandera, ¿no? Entiendo. No, es el concepto de que ya hay recorrido. Si hay taxis demasiado lejos de tu zona, te van a cobrar una cuantía enorme, con un tope, eso tiene un tope legal. Eso pasa en toda España y en cualquier momento legal. ¿Qué es lo que hace el ayuntamiento ahora? Que cuando tú estás en una parada esperando un taxi, simulan que has pedido un taxi por teléfono para que te recoja en la parada. Vamos a desgranar, Rubén, el coste, ese aumento de los taxistas, ¿no? Para la feria de abril, porque solo es para la feria de abril, ¿no? En Sevilla, que esa es otra. Bueno, ahí ven la tarifa. Tarifa de los taxis, claro, de momento, dice Carmen Roo. 2,14 euros es la bajada de bandera a los que, ja, de bandera lógica, digamos, no está puesta en cuestión, a la que se le añade un suplemento de feria de 3,86. Ese es porque sí, por la feria. Así que se nos queda el precio del taxi 6 euros más. Porque en la feria, en la portada y en la contraportada, que es donde solamente la gente va a poder coger taxis, hacen como que has llamado un taxi de emisora y te está esperando allí, pero no es verdad. Tú estás en una cola 10 minutos o una hora para coger un taxi. Aquí el problema es que, independientemente de que esto es una concesión al sector del taxi, que va a provocar mucha más gente con vehículo privado yendo a la feria, va a provocar que tiren más de Uber y Cabify. Esta es otra de las cosas. Me gustaría subrayar un momentito, Julio César, ahora te doy la palabra, porque por poner todos los elementos del debate encima de la mesa, nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sevilla, por supuesto. ¿Y qué es lo que dice el consistorio? Pues que fue una propuesta que votaron las asociaciones mayoritarias del sector del taxi y que lo que han hecho ellos es simplemente ponerlo en marcha. Y añaden que es un suplemento igual, subrayan, que el que existe en el aeropuerto por la noche. Es falso. Y que se hizo para generar un incentivo por la falta de taxis que hay. Es falso. ¿A Julio César, Rubén? Es la demagogia de siempre del gobierno de Sevilla, gobernando el PSOE o gobernando el PP, ahora gobierna el Partido Socialista, con el sector del taxi. En el aeropuerto de Sevilla se llegan a pagar 30 euros por un trayecto que si te lo aplicaran con taxímetro igual te costaba 5, 6, 7. En el Ayuntamiento de Sevilla había una mafia del taxi que extorsionaba a taxistas, que impedía que nadie más pudiera estar en la parada. Y el Ayuntamiento, en lugar de acabar con la mafia, dice, bueno, pues os voy a poner una tarifa para que no timéis a la gente. Porque había gente que pagaba 60 euros por un trayecto engañada. Os pongo una tarifa de 30 para que os quedéis tranquilos. Vamos a hablar.